Soy Cecilia Castaño, soy cocinera, parrillera, rosarina. Mi estilo de cocina es lo que se llamaría slow food. Son cocciones largas, cocciones de muchos sabores, que se van ahí maridando. Cocina de abuela. Una manera de probar mi comida es el tacto. Siento que las manos son el primer paladar. Por eso las cuido, las humecto, las protejo de las bacterias y hoy, más que nunca, sigo una rutina de higienización. Gracias por ver el video.